Cuéntame cómo te ha ido de tu viajar por este mundo de amor y volverás. Me hice un día una batería y tú te fuiste sin mí. Hablame de lo que has encontrado en un largo caminar. Y cuéntame cómo te ha ido, te has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, te has conocido la felicidad. Y cómo estás sin un abrigo que has convencido que yo tenía razón. Y es igual que esté contigo, a mí estás vivo. Mi amor es tu corazón. Hablame de lo que has encontrado en un largo caminar. Y cuéntame cómo te ha ido, te has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, te has conocido la felicidad. Lo became distecible la felicidad. Alegria, fiesta y est gelmişamor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!